Ah, 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 ah Callada guitarra con duelo Poncho rojo negro crezco Santa no tiene consuelo se ha ido hasta el cielo, tutú su canto. Salta no tiene consuelo, se ha ido hasta el cielo, tutú su canto. Su canto fue cenatero, su dulce dulcecito de amor. Yo soy el aventurero, cantaba su pueblo, Tomás el cantor. Yo soy el aventurero, cantaba su pueblo, Tomás el cantor. Los cantores del alma están cantándole a Dios. Horacio Aguirre y Gilberto Vaca, acompañan Javier Pantaleón. Qué lindo suena, carpas de santa, tutú campos, faltaba tu voz.